Hola, soy Alejandro Noriega, ojalá me recuerden como los recuerdo yo a ustedes. Bueno, agradecerles por tanto cariño de siempre, por todas las cosas que me escriben o me dicen. La verdad que soy bien agradecido a tanto el club como a ustedes, los hinchas. Y bueno, decirles que tengo los mejores recuerdos, que obviamente es extraño, fueron dos años y medio muy buenos, donde creo que fueron los mejores de mi carrera. Y nada, que hasta el día de hoy los sigo disfrutando. Espero que el primero verlos a todos en la fiesta del centenario, va a ser hermoso. Seguramente me van a pasar muchas cosas por la cabeza, pero lo más importante es que estemos todos disfrutando de la fiesta. Les deseo un 2017 hermoso, lleno de felicidad para todos. Les mando un gran abrazo. Gracias.